de la provincia, Osvaldo Giordano, que entendemos que está en Buenos Aires porque esta tarde se reúne junto con sus pares del resto de las provincias con las autoridades del equipo económico. ¿Cómo ando, Osvaldo? ¿Qué dice usted? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. Es así, ¿verdad? Hoy se reúne con las autoridades económicas. Efectivamente, hoy en la reunión a las cuatro tardes con tanto el Ministerio de Interior como la Hacienda y un conjunto de provincias. Bien. Bien. Ministro, lo voy a consultar sobre otra cuestión que es esta oferta que se le ha hecho a los intendentes de fondos o en todo caso la obligación de no restituir fondos a cambio de renuncia a juicio. ¿Nos podría explicar en lo más breve posible y lo más didáctico de qué se trata esto? Es una iniciativa que se está madurando la Secretaría de Consenso Fiscal Nacional de trasladar, digamos, la nueva lógica a nivel municipal, como he dicho sea en algunas otras provincias. El desencadenante final fue la crisis que estamos transitando que ha generado dificultad en todo orden, particularmente en los municipios, y entendimos que era pertinente ofrecer un conjunto de herramientas a los fines de que esta crisis se facultara lo menos posible en los planes de gobierno y los planes de obra que vienen haciendo los ciudadanos. A tal fin, incluye un componente referido a cuestiones financieras, lamentablemente a darle mayores accesos a fondos a los municipios, a los fines de que no alteren sus planes de gobierno y sus planes de obra, a reducir costos, por ejemplo, la eliminación de los estudios, la profundidad, tal, y un conjunto de acciones tendrán a mejorar la gestión. Aquí hay cosas de distintas características, pero fundamentalmente algunas referidas a temas de impuestos, temas que venimos trabajando, pero que necesitamos, que consideramos buenos, profundizar, como intercambio de información, unificación de impuestos, a la fin de que recauden y administren mejor los impuestos municipales, y otras más referidas a la gestión, como el ordenamiento financiero, o el funcionamiento del registro civil y capital. Finalmente, un artículo, una cláusula, se refiere a profundizar y poner una fecha para finalizar el trabajo de elaboración de una ley de responsabilidad fiscal municipal, lo que va a permitir tener un mecanismo análogo a nivel nacional, en el cual se fijan metas de responsabilidad, hay criterios de transparencia en la administración municipal, que creo que contribuyen al funcionamiento general, y que es particularmente importante tenerlo en cuenta en este momento en que estamos viviendo. Bien. Jordano, le agradecemos muchísimo la atención.